Tras la proximidad de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Carnavales, las autoridades de policía dicen que ya están listas para garantizar la seguridad de los viajeros durante el fin de año. Así lo confirmó el comandante de la Policía de Nariño, Coronel Hugo Márquez, quien aseguró que el dispositivo ya está en marcha. Es una estrategia que ya la maneja la Dirección de Tránsito y Transporte y a través de nuestros organismos especializados en el departamento de la seccional de Tránsito y Transporte. Hay una estrategia ya que está establecida, hay cuatro rutas importantes que son la ruta norte, la ruta sur, la ruta que tenemos hacia el sector de la Unión y la vía al mar. Hay unas responsabilidades ya que se establecieron, ya hay igualmente un acto administrativo donde terminan algunos tramos también en responsabilidad y digamos que ese es un trabajo conjunto que se debe hacer entre todos los organismos de seguridad del Estado. El oficial precisó que habrá una mayor presencia de la Policía y Ejército en el eje vial entre Popayán y Pasto. Ya la Unidad Especializada de Reacción de Tránsito desde el día de ayer destacó nuevamente una unidad de reacción en remolino que corresponde a la utilición del Cauca para poder hacer digamos el control de la vía que hace relación entre el kilómetro 87 y más o menos 116 donde se nos están presentando algunas situaciones sobre ese corredor vial. Gracias. Gracias.